Gracias presidente, quiero referirme a una publicación del diario de prensa en la columna Knockout dirigida por la pseudo periodista Flor Mirachi y quien tenía como entrevistado al político y ahora al disque independiente Edwin Cabrera. Y digo al político, ya que este señor participó primeramente como candidato a legislador por el circuito 89 y años más tarde como candidato a vicealcalde en la terna del entonces candidato a alcalde Marco Amelio. Y en ambas elecciones fracasó en su intento de ser electo político contrario a cada uno de nosotros que estamos en este hemiciclo exitosamente. Este señor Edwin Cabrera en dicha entrevista y como es su costumbre arremete contra la clase política, contra este órgano de Estado, incluyendo a este diputado. A Edwin Cabrera lo conozco perfectamente bien y él lo sabe. Este señor no cuenta con la altura moral para hablar de nadie en este país. Para empezar, tiene serios problemas con el consumo de alcohol, haciendo mal uso de las bebidas alcohólicas a tal punto que se ha visto envuelto en accidentes de tránsito debido al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Ahora bien, Edwin Cabrera no es apto para dirigir un programa radial. Lo más delicado de esto es el hecho de que a Edwin Cabrera lo destituyeron como profesor del prestigioso colegio La Salle. Y había que preguntarse el porqué de esa destitución, la cual algunos lo señalan como pedófilo. Adicional, es cuestionado constantemente por sus desviaciones sexuales y más aún cuando es acompañado de bebidas alcohólicas. En fin, a esta clase de ciudadanos que se jactan de ser periodistas y profesores, que poseen una dudosa reputación moral, hay que ubicarlo en el lugar que se merecen. Y yo he querido contribuir desenmascarando a este sujeto. Esta es la primera parte de este comentario, queridos colegas, apreciados amigos. Perdamos el miedo a estos pseudo periodistas y enfrentémoslos con la verdad. Quien esté libre de pecado, que tire la primera pena. Bendiciones y muchas gracias.